Así en el Antrobús, 28 de noviembre, es cumpleaños de Canal M, seis años, el cual van a dar todo un recorrido así súper padrísimo, y pues todo aquel que quiera ir, vamos a dar invitaciones dobles, si me escriben a mi página www.diseaconsandra.com o a la página de Canal M, tucanalm.tv, y les van a dar sus pases dobles para que se suban al camión y festejen, y aparte va a haber una hilera de coches Focus 4, de esos de colores verdes, amarillos, esos que se creen así como de Fórmula 1. Bueno, pero son unos coches así súper padrísimos, edición limitada, ilimitada más bien, porque hay un montón, y van a ir, van así como un carnaval de coches, va a estar muy, muy padre, se van a festejar seis años de Canal M, así que escríbanos y les damos sus pases dobles para que se suban al Antrobús y festejemos todos Canal M con Odisea con Sandra. También quiero decirles que hablando de teatro, fui al foro Silvia Pasquel, que está en La Condesa, no está en el corazón de La Condesa, pero sí está en La Condesa, en Juan Escutia y Mazatlán, y fíjense que ya la audiencia mexicana ha perdido como que eso de ir al teatro. Saben que ahí en ese foro Silvia Pasquel, la entrada es 150 pesos, y si van con Odisea con Sandra, si dicen vengo de Odisea con Sandra, es dos por uno, para que no crean que el teatro es muy caro, o el teatro es así como que imposible de asistir, y no, 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 al contrario, vayan, los verdaderos artistas están en el teatro. ¡Gracias! ¡Gracias!